Hoy un lindo día para ir a pasear, ¿no, hermoso? Bueno, primero hay que levantarte. Vámonos, vámonos, chiquito, vámonos. Vámonos, suertudo. Oh, suertudo, ¿qué pasa? Vamos, suertudo. Te puse suertudo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque el día de la tormenta... ...casi mueres. Y a ti fuiste el único que me llamó la atención. ¿No, suertudo? Ay, qué lindo, mi suertudo. Vente, vamos con el pueblo, suertudo. Creo que por aquí hay un impostor, suertudo, pero no importa. Uy. ¿Ya viste, suertudo? ¿Qué es esto? Parece un avión. Ven, suertudo. Uy, no me gusta el agua. ¿A ti tampoco, suertudo? Vamos a ver qué podemos hacer, suertudo. A ver... Quisiera explorar ahí adentro. Parece un avión de guerra, ¿no? Suertudo. La verdad es que no sé por qué. A ver, suertudo. Uy, ¿dónde te puedo dejar ahora, suertudo? A ver. ¿Te podré dejar aquí? ¿En la llanta? No. Ya sé. Te voy a desertar tantito, suertudo, y te vas a sentar, ¿vale? Vale, suertudo, ahorita vengo. Ojalá y no acauce tantos animales. A ver, vamos a ver este avión. Es hora de venir a checar y curiosar un poquito. Uy. Se ve bonito y parece que es de guerras. Oh, oh. Hay que tener cuidado con el pueblo, sobre todo acá sí les doy. Bueno, parece que ha causado un gran misilería. Uy, me hizo un poco de daño, suertudo. Bueno, sobre todo ya. Estaba bien, padre. Por dentro, sobre todo. Y... Y era como de guerra, porque... Era como de guerra, porque ya viste lo que gauso. Sí, suertudo, yo sé que está todo raro, ¿no? Pero yo creo que debe haber llegado una tropa mala al pueblo, ¿no, suertudo? Vamos caminando. No tenemos nada de qué apurarnos. Uy. Los misiles siguen, suertudo. Ya sé. ¿Tienes hambre, suertudo? No. ¿Sí? Bueno, como dijiste que sí, vamos a... Hola, pueblo. ¿Qué están haciendo? La, 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 la. ¿Suerdudo vienes? Sí, vienes. Uy, estás... Te mojaste, me salpicaste, suertudo. A ver, vamos, suertudo. Vamos a ver qué encontramos. ¿Dónde habrá algo? A ver, suertudo, necesitamos algo para darte de comer porque dices que tienes hambre. ¿No? Bueno. Bueno, a ver... Suertudo tiene hambre. ¿Quién tiene algo de comida? Mi suertudo tiene hambre. Ayuda. Espérate aquí, suertudo, ¿eh? Puedes arreglar cosas entre un caballo y yo. Lo siento, el lleno. No me dio nada. Bueno, lo siento a otro caballo. Suertudo, 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 ¿me espantas? Bueno, suertudo, si está bien ahí, quédate. En lo que papá va a conseguir comida. Bueno, vamos a ver si esta llama nos da algo de comer. Bueno, voy a desatarle primero la cuerda. Aldeanos, necesito comida para suertudo. Dice que tiene hambre. Aldeanos, ¿no tienen por ahí comida? Lo siento, no quiero tratar los... ...compas de cerrantes, pero... ...lo tengo que hacer. ¡Miren! Ese vecino raro. Dicen que ese vecino raro está... ...está enviciado con el redstone. La verdad es que yo también me gusta el redstone, pero... A mí también me gusta el redstone, pero... ...no lo necesito tanto. Ay, suertudo, no encuentro nada para comer. A ver, suertudo, ¿qué podemos comer? ¿Qué podemos... Bueno, ¿qué puedes tú comer? No tengo carne, no tengo nada para darte de comer, suertudo. Hola, vecino, ¿me puedes dar algo para comer para mi perro? No, pues creo que no. Bueno... ¿Qué puedo hacer? No tengo remedio. Suertudo, oigan, animales. Necesito algo para suertudo. Necesito algo para darle de comer. Me voy a buscar por mi casa. Puede que aquí hay... Puede que por aquí llegue algo. ¿Sí hay algo? Hay muchos cuerpos de tripulantes de Among Us. ¡Pero para que quiero cañas! ¡La, la, 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 la! Ojalá y no me pierda de mi casa así, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado con los mobs? ¡Animales! No hay ningún animal por allí que no sea... ¿Llamas? No, pues creo que todo sin testapes de Among Us. ¡Animales! ¡Monstruos! Bueno, mejor monstruos, no. ¡Animales! Por favor, caballo, dame comida para mi bebé. ¡Uy! ¡Qué bien! Un cerdo. Cerdo malo, cerdo malo. Listo. Ya tengo comida para mi animalito. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Está guay! Este es un día bueno. ¡Perfecto! Y mira, pues qué buen avión de guerra, ¿eh? Dispara bien. ¡Ah! Ya entiendo. Creo que hay una base... Una base de enemigos ahí. Y creo que todos los enemigos eran morados porque no hay otro color de animales más que morado. ¡Pobre pez! A ver, vamos a ver. ¡Suertudo! ¡Ya tengo tu comida! ¡Suertudo! ¿Dónde te dejé? Ahí está, suertudo. Vente, suertudo. Vámonos. Vente, suertudo. Vámonos. Uy, ya va a ser casi de noche. Vamos a esperar un poquito. Corre, suertudo. Me atacó. Voy a por él. Uy, ya era un tribulante. ¡Ay, suertudo! Me quieres mucho, ¿verdad? Vente, suertudo. Vámonos. Sí. Yo también te adoro. Sí, mi suertudo. Yo también te adoro. Vámonos, suertudo. Ya va a dar la noche. ¡Ay! Sí, es cierto. Vente, suertudo. Por fin llegué a mi casa. Ven. Eso, mi suertudito. Ven. Eso, eso. ¡Ay! ¿Qué pasó con Dios, verdudo? Bueno, como veo que quiere estar ahí... Pues, ¿qué viene? ¿Qué pasa con Dios, verdudo? Vamos. Voy a ver si me estuviera contenta con algo. Es por el fuego. Bueno, creo que me voy a dormir En la cama de Tails Me quiero dormir viendo Oye, sobre todo, y si mejor voy a dormir a otro lugar Es que, nada, mejor que mi cama, ¿no? Bueno, sobre todo Hasta mañana, suertis, que tengas suerte Bueno, ¿dónde dormiré? Bueno, voy a dormir aquí Aquí me encanta dormir Quería dormir Que me entrara airecito Ese maldito Sonic Va a ver quién soy En realidad Y después Va a venir el glorioso imperio De Eggman Bueno, se va a rendir, ya que voy a secuestrar a su cosita Su perrito Su perrito tonto Voy a borrar a ese perrito Voy a borrar a ese perrito Soy Dr. Eggman Soy Dr. Eggman Sonic siempre se despierta tarde Así que, mientras él está ahí Yo voy a escribirle algo al cartel A ver Hora de irme a esconder Con mi mochila Jetpack Que me hice Bueno, de hecho me voy a ir para acá Para que Sonic Ni siquiera se dé cuenta Cuando mi vigilante Meta al Sonic Amarre a su perrito Me sirve muy bien Sonic Ha de estar ahí durmiendo Y bien feliz Y al rato que despierte Va a decir Ay, ¿dónde está mi maldito perro? No puede ser Ay, no manches Y va a ir a mi casa Y va a ver La magia De Dr. Eggman Y siempre decía Que el vecino raro Pero no sabe Que este vecino raro Va a hacer Que se coma Desde aquí Me voy a quedar mirando A Metal Sonic ¿Cómo lo hace? Vámonos perrito Jaja Tuve que destruir La casa de Sonic Se va al glorioso imperio De Eggman Eggman está por allá arriba Te vamos a llevar Al pueblo Y luego te voy a encerrar En la casa de Dr. Eggman O más bien ¿Por qué pasar por el pueblo Si de una vez Puedo tener un acceso directo O no, perrito? Suertudo 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 Pues sí Vas a ser suertudo Si te salva Si no Lo siento, perro feo Jajajaja Muévete Esclavo Jajajaja Teníamos preparado tu lugar Siéntate Cosa fea Jajajaja Creo que me deshice Todas las cosas De ese Sonic Ahí te quedas Perro Me voy Me voy De aquí Y ojalá Y se cumpla El glorioso Imperio De Dr. Eggman Jajajaja Jajajaja Me voy a ir Volando Pero yo voy a No, yo no voy a estar ahí Yo quiero verlo En primera persona Yo me voy a ocultar Puede Mejor me voy a ocultar Aquí Vamos a ver Como sufre Sonic En serio Acaba de anoche Series Sonic No ha salido Me parece raro Pero bueno Suertudo 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 ¿Dónde quedó? Suertudo ¿Dónde quedaste? Ay no ¿Dónde estará suertudo? Suertudo ¿Estás escondido? De seguro En el baño ¿Verdad? Se te escondiste Estás en la taza Bueno Vamos a estar en la taza Bueno Tener el católogo Ay no Bueno Voy a ir a mi cuarto Tendré que usar la otra opción Y esa opción es La otra ropa Y quiero que esa ropa aparezca Ya Listo Mi ropa de buscador Con mi super audífono Se ve mejor Alguien tiene que ir a buscar Bien las cosas Y creo que sé Quien la tiene Quien ha estado durante años Queriendo Matarme Doctor Eggman Bueno Ay Dios Ya sé quien me puede ayudar Puede que en la aldea Haya alguien que me ayude O primero tendré que ir ahí A ver Primero voy a tener que Venir acá Vamos a ver Si Doctor Eggman Tiene mi Perrito Que dice Queremos Un stack De redstone Y si intentas romper algo Morirás O sea que si intento romper esto O esto O esto Voy a morir Hay que desear la entrada Pues bueno Podré echar otra cosa No porque me dijeron Que es redstone Y que tal si muero Que tal si muero Si intento echarle otra cosa No mejor le voy a poner Redstone A su tolva No Aquí no hay nada Ah Sé quien me puede ayudar Mi amigo Mi amigo El que se fue Del lugar Quien sabe si ahorita esté Pero se fue Mira Si quieres el premio Tienes que limpiar Todos los cultivos No me digas Voltealo Si terminas Y si no morirás No lo entiendo No le di algo Que voltear Tengo que ir Y cuando termine de limpiar Todos los cultivos Voltealos Y terminaste O sea No morirás En serio Por todo voy a morir Bueno A ponerse A la Obra Bueno Ya terminé Listo Listo Pero ahora ¿Ahora qué Volteo? Eso es Ah Es un botón Recibiste palanca Aquí No entendí Se desapareció La palanca A ver Vamos a volver A tocar el botón Listo Y ahora Wow ¿Cómo se llama el libro? Léelo Pues esto lo voy a dejar En el copo Ah pero espera Antes de Voy a ver Se supone Que me tendría que dar Una espada ¿No? Que dice Solo un héroe Como tú Sonic Estará de forma O del lado Correcto Puede que No es Sonic Del lado Correcto Del lado Correcto ¿Qué tratarás De decir Con El lado Correcto ¿Qué tratarás Es esto? Es esto Esto es el lado Correcto El lado Correcto O sea que Tengo que ¿Me la va a dar? Se escuchó Algo A ver ¿Qué es? ¡Ay! Wow Un pasadizo Secreto Wow Y tiene un ¿Qué otro cofre? Wow Un pico de diamante Con irrumpibilidad Fortuna y eficiencia Al máximo Bueno Gracias amigo No sabes cuánto Te lo voy a agradecer Después Uy Aunque si fue un largo Trayecto Ahora Tengo que ir a buscar Redstone Bueno Para ir a conseguir Redstone Primero necesito Llegar a un lugar Donde pueda ver ¿No? Primero tengo que llegar A un lugar Estoy muy solo Y esa soledad Me da miedo Bueno A pie ¡Redstone! ¡Qué bien! Ja 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 Al fin Tengo red Pero ¿Cómo voy a salir De aquí? ¡Wow! Bueno Gracias por Duerme este redstone Pero yo no lo necesito Más Bye Bueno Vámonos Esto es lo mejor Ya puedo ir por Mi Redstone Que yo puedo ir Por mi perro Ay Qué suerte Tengo Creo que le voy a tener Que decir adiós A mi ropa De retrospective Bueno Listo ¿Dónde está La casa de Eggman? Eggman Tu casa Y he perdido La casa de Eggman Oh no He deshecho El cultivo No importa Ojalá Y mi amigo No me mate Por eso No creo Que me vaya a matar Bueno Pues es hora De irte A dejar Lo que quieres Eggman Ven aquí Eggman Ven aquí Vas a valer ¿Has oído? ¿Entendiste Eggman? Aquí está Placa Y se supone Que yo tengo Que voy a poner aquí No Aquí Wow No Oh no Demonios Y si pico Moriré Bueno Vámonos Y ese Dr. Eggman ¿Verdad? Bueno Alguno que no te hizo daño Y ahora si rompo algo Ya no me va a hacer nada En serio Toda la solución Estaba en un maldito bloque De Una maldita palanca O sea Si hubiera conseguido Una maldita palanca Hubiera conseguido A mi perro Más fácil Y rápido No Soy torpe Soy idiota ¿Verdad? Idiota Soy un idiota Este No puede ser Por un momento Creí que te iba a perder Mi hermoso Suertudo Eggman ya le dejamos Su redstone Y ahora hay que ver Cómo le vamos a hacer aquí Me quito mis armas Y todo Bueno Eso lo podré conseguir Después ¿Verdad? Lo que importa Es que he conseguido A mi mejor amigo Venir aquí Eso Eso Vente Hay que rimarte Para acá Mira No me hubiera descuidado Si me hubiera dormido En mi cuarto Pues ahora Jamás me voy a dormir Fuera del cuarto ¿Oíste? Suertudo Siempre dormiré contigo Porque ya vi Lo que puede hacer Doctor Eggman Un pico de diamante Bueno Todo esto Hay que dejarlo En el cofre Y leelo Bueno Es hora de que Se quite mi ropa De Sonic Bueno Y listo Estamos felices ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pues bueno amigos Si les gustó el video No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Si son nuevos En mi canal Aquí en el link En la descripción Les voy a estar Dejando mi primer video Más bien Bueno Si Mi primer video Y el link Directo A El Para que luego Lea lo breve Si les gustó el video No olviden dejarle like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Ya saben Yo soy Gabunés Me son el team Nos vemos en el próximo video Y la verdad es que No sé por qué Me puso estas manos Raras No me puso estas manos Están todas raras Estas manos O sea No sé por qué Me las puso así Como de Cargando un arco Está muy raro Bueno amigos Si les gustó Si les gustó mi Historia De Eggman Secuestrador No olviden dejarle like Suscribirse Activar la campanita Y ya saben Yo soy Gabunés Besonic Team Y nos vemos En el próximo video Uy Les va la magia Ya ¡Gracias!